El presidente López Obrador, este viernes 22 de diciembre, inaugura el tren del Istmo, el corredor del Istmo. Obviamente, vi muchos comentarios como con los del tren Maya diciendo, miren, otra vez el presidente se tardó ocho horas en hacer todo el recorrido. Miren, el recorrido del Istmo en realidad es de siete horas. El recorrido ya con todas las estaciones del tren, los que va a pasar, etcétera, son de siete horas. De punta a punta, no tienes que recorrerlas, no tienes que irte, pero es el recorrido. Un recorrido que si te vas en camión te haces de siete y media hasta ocho horas. Si lo haces en camión, en tren, pues al menos te reduce de media a una hora, dependiendo. Entonces, hoy el presidente lo inaugura, se sube al tren y lo recorre. Y este es un tren importantísimo porque la inauguración de esta obra, en realidad lo que va a permitir es una detonación comercial. Más allá, recordemos que el corredor del Istmo, mucho más allá de ser una obra por turística, que pudiera generar ingresos económicos de manera turística, en realidad es una obra que va a generar muchísimo comercio. Estuvieron presentes en la inauguración del tren del Istmo, pues los gobernadores de Veracruz, de Oaxaca, que son los principales que están involucrados en esto. Recordemos que tanto los gobernadores de Veracruz como Oaxaca se han involucrado en el proyecto para dar ciertos beneficios a las empresas, empresas que además ya se están ubicando bajo esta lógica del new sharing, que se les va a dar prioridad, se les van a dar estímulos económicos, fiscales, etc. Obviamente estuvieron empresarios involucrados, estuvo Carlos Slim presente, o sea, están la Marina, la Sedena, la Secretaría de Infraestructura, están todos los involucrados en esta obra. Yo insisto, creo que es una de las obras más emblemáticas y de las que más hemos hablado que menos se critica. ¿Por qué no critican tanto esta obra como habrían criticado o como siguen criticando el Tren Maya? ¿Por qué no critican el corredor del Istmo como han criticado el aeropuerto, etc.? Porque esta es una obra que sí va a tener muchos beneficios turísticos y que además hace esta conexión entre Veracruz, Oaxaca, el Istmo, el Tehuantepec, etc. Particularmente los beneficiados van a ser empresarios y después de los empresarios entran los trabajadores porque va a haber trabajo. Recordemos que el principal objetivo es la detonación comercial, la conexión del Istmo de Tehuantepec que permite conectar el Golfo con el Pacífico para poder hacer un comercio más económico, más ágil y mucho más rápido. Y esto es importante porque cuando se abre en comercio, por ejemplo, con China, que es de los principales, vaya, es el país que tiene una economía en este momento mucho más movida, ¿no? Hablamos de la detonación económica que se vive en China, cómo eso ha afectado a Estados Unidos, una competencia constante por ver quién es el que mejor produce, el que más empleos da, etc. Entonces China está empezando, o más bien ya tiene un rato, poniéndole muchos calambres a Estados Unidos en cuanto a la detonación económica y abrir comercio con China, evidentemente es importante. Al menos que seas mi ley, ya que hablaremos más adelante de mi ley, pero recordemos que había una inversión millonaria que iba a hacer China en la Argentina. Pero como mi ley habló pestes del presidente de China, pues ya no se va a hacer. Entonces eso va a poner en problemas bastante a Argentina, pero bueno, esa es Argentina. Aquí en México, pues estamos hablando de una obra, el que el presidente pues escribía como una obra que no solo hace esta conexión entre el Golfo y el Pacífico, sino que hace una conexión que va más allá de lo turístico y de lo cultural, sino lo comercial, algo que indudablemente va a elevar la economía mexicana, algo que indudablemente va a ser una detonación productiva para la región y que va a empezar si de por sí ya se empezó a regular este equilibrio del crecimiento del sur contra el crecimiento del norte. Bueno, pues ahora más todavía, porque vamos a tener en el sureste mexicano, vamos a tener empresas, se van a estar instalando distintas de estas empresas que van a generar empleos y empleos bien pagados, empleos que son necesarios en el sureste y que a la vez cuando se genera este desarrollo, se empiezan a construir casas, se empiezan a mejorar las escuelas. O sea, empezamos a llevar este desarrollo que se necesita en el sureste mexicano, algo que no les encanta tanto a los ambientalistas, no por las razones que ellos dicen, sino porque al tener esta detonación económica, vamos a tener más personas que van a querer visitarlo y sus paraísos que habían resguardado para solo unos cuantos que podían pagar 34 mil pesos la noche en un hotel, pues ahora van a empezar a tener que regularse, bien dicen las leyes del mercado. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo el presidente en la inauguración de este corredor del Istmo. Al menos empezamos con el tren. Se exploraron los ríos de Coatzacoalcos y otros ríos para ver cómo atravesar, cómo pasar del Golfo al Pacífico. Pasó el tiempo y otros reyes y otros personajes importantes de la vida pública también se interesaron en lo mismo hasta que un científico alemán Humboldt hizo un trabajo, hizo una exploración y encontró que había nueve pasos para cruzar de un océano a otro. y él mismo va descontando los más complicados y deja tres, deja Panamá, deja Nicaragua y aquí donde estamos, Tehuantepec, el Istmo de Tehuantepec. hace un buen trabajo y por circunstancias especiales se empieza a construir el canal de Panamá, pero aquí Porfirio Díaz con su amigo contratista Pearson decide hacer este paso por el Istmo de Coatzacoalcos a Salina Cruz y con Pearson hace los dos puertos en ese entonces, el de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz. También con Pearson hace el puerto de Veracruz y con Pearson hace que era un inglés, el gran canal del desagüe en la Ciudad de México y también a Pearson le da las concesiones de la compañía petrolera El Águila. Bueno, con Pearson hace también el ferrocarril y lo inauguran en 1907. El primer barco que atraviesa el canal de Panamá lo hace en 1914. Siete años después de que ya se ve inaugurado este ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Como en ese entonces Asia no es o no era lo que es ahora pues el proyecto no tuvo el éxito deseado pero sí se tuvo la visión suficiente. Fue una gran obra en ese entonces y Panamá se convirtió en el paso más importante. Pero ha crecido tanto el comercio con Asia que se hace indispensable otro paso. Panamá ya está saturado y no queremos competir con nuestros hermanos panameños que los respetamos mucho los queremos mucho. Además sabemos lo que les costó recuperar su soberanía es eso otra historia no voy a contar el inicio de la historia solo el final feliz de cómo se ponen de acuerdo el general Omar Torrijos de Venezuela y un gran presidente que le deseamos que siga viviendo bien presidente Carter de Estados Unidos porque toda la franja del canal de Panamá no era de los panameños y se firma un acuerdo entre el presidente Torrijos y ese gran dirigente de Estados Unidos Jimmy Carter los dos grandes dos gigantes y se acuerda que se le iba a devolver la soberanía del canal que era devolverle la soberanía a Panamá de esas grandes decisiones históricas de modo que no se trata de competir con un pueblo hermano que consiguió su soberanía a base de lucha y de esfuerzo y de un dirigente responsable y con arrojo como Omar Torrijos se trata de que haya otras opciones y hay posibilidades porque repito ha crecido mucho el comercio en Asia hace relativamente poco y durante siglos el puerto más importante de México fue el puerto de Veracruz lo sigue siendo pero en lo comercial ya son los puertos del pacífico los que mueven más contenedores ahí tienen lo que dijo un poco el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que algo que comercialmente porque aquí veo que qué bonito que ya podemos transmitir desde Twitter también desde mi canal porque tenemos oportunidad de contestarle a estos frustrados como Bel Rivera que le mandamos un abrazo navideño con mucho cariño que yo no sé por qué a veces uno se pregunta si este contenido no les gusta no sepa que lo ven pero bueno Abel dice que no hay empresas interesadas y que eso es lo malo de solo informarse con el gobierno para información de Abel sí, sí hay empresas interesadas solamente que tiene que cumplir pues con serios requisitos hubo 65 empresas participantes recordemos que todo lo que es el corredor del Istmo se dividió en polos se dividió en los polos del desarrollo y esto ya está diseñado conforme al con polos de desarrollo para que se puedan establecer empresas en los lugares donde les permita donde sea mucho más fácil producir hacer todo todo el proceso y también exportar entonces de hecho la Secretaría de Economía dijo que por cada polo hubo 30 empresarios interesados 30 empresarios interesados que tienen que pasar todo un proceso de licitación si hay empresas nada más que bueno solo hacía ese comentario de las empresas que estuvieron interesadas en un inicio teníamos sobre todo empresas de Taiwán hubo muchas empresas de Taiwán al menos 20 empresas taiwanesas que estuvieron interesadas en el corredor del Istmo estas empresas taiwanesas interesadas en el corredor del Istmo pues estuvieron moviéndose mucho para que se les otorgaran a ellos al menos los este pues los contratos de las empresas que están están en licitación pues al menos de las reuniones que se tuvieron en promedio están ofertando una inversión por encima de los mil millones de dólares con entre 400 y 500 nuevos empleos contemplados si cada empresa hace ese estimado de mil millones de dólares se tendría una derrama adicional de 400 millones de dólares y los resultados de la licitación ya se conocen pero se está dividiendo por polos de desarrollo entonces pues sí también estaría chulo que no se los informaran con la visera pero no pasa nada aquí estamos para este comentarles como siempre pasarles su gustada información de lo que se rehabilita estamos hablando de una rehabilitación de mil 197 kilómetros el director general del corredor interoceánico el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles informó que este proyecto prioritario del corredor implicó la rehabilitación de mil 197 kilómetros en total de las vías férreas en tres líneas diferentes en el sureste la línea Z que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz la línea FA que va de Coatzacoalcos hasta Palenque Chiapas y la línea K que es de Ciudad Ixtepec Oaxaca a Ciudad Hidalgo Chiapas en este momento la línea que se utiliza es la línea Z la línea Z es la de Coatzacoalcos a Salina Cruz que en total es un recorrido de siete horas en este se hicieron ocho recordemos que están también en pruebas yo sé que muchos dicen ya ya lo inauguro entonces ya debe de funcionar una maravilla no el presidente se sube al primer viaje si hay alguna falla le toca a él estar en esa falla y pues así es como empezó a salir el corredor del Istmo creo que es importante también tener estas imágenes aquí esta es la imagen de cómo salió el primer pues el primer tren del corredor del Istmo ahí es donde iba de hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en este tren entonces sí es importante hacer mención de esta información la zona de influencia de esta magna obra abarca ciento quince municipios y nueve mil cuatrocientas dieciocho comunidades los polos de desarrollo de los que estamos hablando se distribuyeron cuatro en Veracruz seis en Oaxaca y dos en Chiapas todo esto incluye la modernización de los puertos incluye obras de desarrollo social dentro en las comunidades o sea no es nada más como llego e instalo un tren y listo ya vámonos sino que es llego e instalo un tren mejoro las calles mejoro las vías mejoro la infraestructura mejoro los puertos porque todo esto va a depender sobre todo de los puertos mejoro los caminos mejoro la calidad de vida de la gente es una obra de desarrollo y insisto con esto yo no veo a tantos quejándose de Liz Muetehuantepec veo más o menos estas quejas burdas politiqueras de grilla política que ya estamos acostumbrados un poco a ellas de es que es un tren viejo que luego se avientan es que no es nuevo es que es un tren no sé tantos comentarios ya cuando nosotros tengamos esta oportunidad de ir con todo gusto vamos a este a decirles cómo está el tren por dentro de vida dos pero por lo pronto les comparto un par de estas imágenes que tenemos respecto al tren al tren del Istmo de Tehuantepec está esta en particular que es un video de cómo fue la construcción es un video de la Secretaría de Marina donde pues se puede ver la construcción de la obra y los testimonios de quienes estuvieron en el proceso en la parte más estrecha de Norteamérica el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec crea una plataforma logística integrada por los puertos de Salina Cruz Coatzacoalcos Puerto Chiapas y Dos Bocas interconectados por 1200 kilómetros de vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y el Sistema Carretero Nacional en conjunto con el establecimiento de los polos de desarrollo impulsará el crecimiento económico regional y el bienestar de sus habitantes con una visión integral sustentable sostenible e incluyente la plataforma logística conecta los estados de Veracruz Oaxaca Chiapas y Tabasco facilitará el transporte de mercancías en la región el corredor interoceánico aprovecha la ubicación estratégica del Istmo para ofrecer una alternativa moderna y eficiente para el comercio regional y mundial con acceso a Estados Unidos hacia Centro y Sudamérica para esto en los puertos se inició un proceso de modernización y ampliación de capacidades en el puerto de Coatzacoalcos se construye un acceso carretero o no ferroviario y se moderniza la aduana para facilitar la recepción y almacenaje de mercancías el puerto de Salina Cruz se moderniza con el reforzamiento de muelles con la construcción de un nuevo puerto comercial y de un rompeolas de 1.600 metros de longitud en Coatzacoalcos y Salina Cruz se construirán dos terminales especializadas en contenedores con capacidad de 1.4 millones de teus anuales a fin de potenciar el transporte interoceánico de mercancías en los puertos de Dos Bocas y Puerto Chiapas se iniciará el fortalecimiento de capacidades para potenciar sus vocaciones petroleras y para la agroindustria los cuatro puertos se conectan con el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec el ferrocarril conecta el sur sureste del país con servicio de carga y de pasajeros en más de 1.200 kilómetros de vías férreas distribuidas en tres líneas la línea FA en la Zaraco Atsacoalcos con Palenque y Roberto Ayala mediante 328 kilómetros de vías que reiniciará operaciones en marzo de 2024 la línea K comunicará Ciudad Ixtepec con Ciudad Hidalgo por medio de 459 kilómetros de vías la línea Z cruza de Salina Cruz a Coatzacoalcos actualmente cuenta con servicio de carga y este 22 de diciembre arranca el servicio de transporte de pasajeros estaciones históricas como Salina Cruz Ixtepec Mogollé y Matías Romero volverán a operar con esto retoma sus servicios completos de operación en la región se crean 10 polos de desarrollo donde se instalarán industrias que contarán con incentivos crearán oportunidades para las empresas y empleos con sueldos competitivos los primeros cinco polos ya concluyeron los procedimientos licitatorios cuatro en Veracruz y uno en Oaxaca en ellos generarán alrededor de dos mil empleos directos en el polo de ciudad Ixtepec se albergará un proyecto asociado a la generación de hidrógeno verde además se impulsan y coordinan acciones y programas para mejorar la calidad de vida de la población a través del programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec se han dirigido aproximadamente 55 mil millones de pesos de recursos federales gracias al compromiso y la coordinación con las instituciones del gobierno federal hoy contamos con atención prioritaria de programas como Sembrando Vida producción para el bienestar fertilizantes vivienda social regularización y apoyos de vivienda equipamiento o mejora de escuelas atención al medio ambiente agua potable de fomento a la agricultura ganadería pesca y acuicultura y muchos más para mejorar el bienestar integral de los habitantes de la región el corredor interoceánico detonará el desarrollo económico y social de los habitantes del Istmo y el sur sureste inicia el renacimiento del Istmo de Tehuantepec este es uno de los videos de cómo está la explicación pues de toda esta obra y este es otro este es el que trae todos los testimonios de los que les hablaba hace un ratito de la construcción del tren interoceánico para que también la escuchamos y veamos este otro video la promesa que hizo López Obrador la hizo en el parque ahí está ahí está yo viéndolo y dijo va a volver ferrocarriles a Matías Romero cuando cuando vi que vinieron las compañías a levantar las vías se me llenaron los ojos de lágrimas para mí es una obra muy icónica de una gran magnitud nos conecta a la zona de Veracruz Chiapas Oaxaca eso hace que más personas tengan la curiosidad de decir quiero ir y quiero conocer como mujer y como profesionista pues es una satisfacción de ver cómo mi país está creciendo y tenemos la oportunidad de poder nosotros contribuir con un granito de arena a ver algo que está casi a punto de terminar allá y decir ah mira yo estuve ahí en este tramo y me siento muy contenta una satisfacción es trabajar con gente de toda la zona de la región gente que de un lado me habla en zapoteco de otro lado me habla en mije de otro lado me habla en mixteco es muy interesante armé un equipo de gente que es de aquí con familiares de aquí con sus padres están aquí han estudiado en universidades de Veracruz de la ciudad de México y todo y regresaron a su comunidad a trabajar al volver a incluir el tren por acá van a volver a tener más económico porque ya hay carreteras y hay todo yo creo que esto sí es un gran beneficio para todos para todos los que de verdad les gusta la chamba y quieran el trabajo pues aquí está pues esto es el esfuerzo como dice aquí los compañeros de todo lo que vinimos a hacer aquí del amor al trabajo o no el amor al trabajo el amor a los hijos me siento orgulloso pues de trabajar para el ferrocarril pues gracias al ferrocarril le hemos salido adelante la estación una chulada pues ahí paraba el pasajero ahora dicen que van a poner el tren pasajero de vuelta ya lo mismo que pasa aquí ¿no? ¿cómo dicen las máquinas? antes decía nacionales de México decía ahorita dice gobierno de México en la máquina son de acá ¿no? de nosotros ahí está así que espérenos próximamente porque vamos a ir al corredor interoceánico queremos verlo de primera mano queremos escucharlo yo no escucho malos comentarios respecto al corredor interoceánico simplemente no lo escucho creo que él y estuvo por allá él y TV anduvo este registrado también por ahí creo que estuvo Víctor Vlox entrevistando a la gente viendo cómo andaban los pues los sentimientos de de la gente en Salina Cruz en Oaxaca y demás y particularmente rescato este video que sube Víctor Vlox a sus redes sociales el 21 de diciembre donde pues este el presidente pues confirma que también además del tren interoceánico ya también va a empezar a volar mexicana ¡Ay! ¡No! ¡Muestra la presidencia! ¡Muéstrala así! ¡Eso! ¡Nada, nada! ¡Mejor medio de comunicación! ¡Un mensaje para el pueblo mexicano! ¡Una pregunta! Mañana una pregunta mañana vamos a inaugurar el tren reinaugiarlo porque se inauguró en 1907 en ese tiempo pero vamos a reinaugiarlo porque ya lo habían cancelado presidente pasajero presidente lo de mexicano sigue para el 26 la inauguración ¡Amigo! ¡Vuelve a volar! ¡Vuelve a volar el 26! ¡No! ¡No! Ahí está Estas son un par de las imágenes esto fue antes de la inauguración obviamente del tren Maya digo del tren interoceánico pero pues ahí están un poquito de las acciones yo sé que esto genera muchas molestias para algunos pero no se preocupen vamos a ir revelando cada uno de los pues de los detalles detrás de estas obras que están inaugurando cosa a la que insisto no estamos acostumbrados en México no estamos acostumbrados a que los gobiernos inauguren obras así de grandes estamos acostumbrados a que las abandonen y se las hereden al siguiente y al siguiente pues a ver si la inaugura o no ahí está el caso por ejemplo de sí el tren México-Toluca gracias Peña lo está terminando Amlo también pero bueno